La desaparición de personas ha registrado cifras alarmantes en el estado de Puebla y más porque de aquellos quienes son localizados representan menos del 50%. Y es que en 2020 la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado abrió 516 expedientes por la desaparición de personas, pero solo el 46% de los desaparecidos fueron localizados. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, quien puntualizó que los municipios donde hubo más casos sobre desapariciones pertenecen a la zona metropolitana del estado. Esta lista está encabezada por la ciudad de Puebla, Tehuacán, Huejotzingo, Atlixco y San Martín Texmelucan. Que, pues no sé, en comparación de otros, pues últimamente, como dicen, las desapariciones necesito, pero sí siento que es por falta de seguridad, o sea, que en esa parte es algo que se tiene que atacar desde, no sé, desde el gobierno federal, y pues igual así con todos los gobiernos de todos los estados. Pues que hay mucha inseguridad acá en Puebla y que necesitamos más vigilancia, que apoyen a las familias que ahorita están sufriendo por sus desaparecidos. De los 516 expedientes de desapariciones, siempre pertenecen a colaboraciones que solicitan otros estados a la entidad poblana, debido a que posiblemente las personas que desaparecieron afuera del estado se encuentran en Puebla. A decir de la fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez, del 46% que representan a las personas localizadas, el 80% se trata de jóvenes y menores de edad que decidieron salir de casa por voluntad propia y no por desaparición forzada, dato que ponen alerta. Que no se está buscando a las personas víctimas del delito de la desaparición forzada. Siempre hemos estado diciendo y puntualizando que la comisión de búsqueda se enfoca en los casos que no son un delito, se enfocan en los casos fáciles. Y yo considero que esta es una situación muy grave porque lo que están haciendo es estimular que están trabajando. No están cumpliendo con el objetivo, con el cometido para el cual se creó esta comisión. Siempre hemos dicho, las personas a quienes se les localiza es porque afortunadamente no son víctimas del delito. Ellas salen de casa de manera voluntaria, por decirlo de alguna forma, porque tienen problemas en casa, porque sí tienen algún tipo de, pues quizá de violencia, problema familiar y se van de casa. Pero no se van en contra de su voluntad. Hasta el momento, de los casos resueltos sobre desapariciones en Puebla, corresponden a 126 mujeres y a 111 hombres. Sin embargo, aún falta el 64% de casos por resolver. Estas cifras colocan al Estado en el lugar número 12 a nivel nacional con más casos de personas no localizadas. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti 13.